En nuestro video de las peores transmisiones vi muchos comentarios diciéndome TP deberías hacer un top de las mejores SUVs calidad-precio. Y como ustedes son los que mandan, me he puesto en la tarea de buscar y ver cuáles son estas camionetas que valen la pena comprar y que no te toque vender un riñón para eso. Me he basado en uno de los sitios más confiables que es Consumer Reports, que recopila las opiniones de los usuarios y califica a los autos según su rendimiento, seguridad, economía de combustible y claro, la confiabilidad. Así que ponte cómodo y quédate hasta el final porque vamos a empezar. Yo soy Juan y esto es TP Resurrection. Empecemos con el quinto lugar, tenemos al Kia Sportage. Este SUV ha pasado por una renovación significativa el año pasado y aunque este año los cambios son menos dramáticos, han sido bastante prácticos. Ahora todos los modelos de Sportage vienen equipados con bolsas de aire en los asientos traseros y faros LED como equipamiento estándar. Además han eliminado la versión SX con tracción en las cuatro ruedas, simplificando las opciones disponibles. El Sportage cuenta con un motor de 187 caballos de fuerza y una transmisión automática de 8 velocidades. El híbrido se lleva la medalla de oro en rendimiento, es notablemente más eficiente y ofrece una experiencia de conducción mucho más suave y potente. En términos de eficiencia de combustible, el Sportage con tracción delantera alcanza unos impresionantes 40 kilómetros por galón en ciudad y 51.5 kilómetros por galón en carretera. Si optas por la tracción, en las cuatro ruedas las cifras bajan un poco, pero siguen siendo muy respetables para su categoría. Por dentro, el Sportage es como una disco móvil. Puedes elegir entre un interior de dos tonos o totalmente negro, ambos con un diseño moderno y atractivo. La pantalla digital en el tablero es grande y fácil de usar, ofreciendo una experiencia de usuario muy satisfactoria. Además, el espacio para las piernas en la parte trasera es generoso, lo que lo hace ideal para viajes largos. La plataforma de carga dual añade un nivel de versatilidad que muchos otros SUVs en esta categoría no ofrecen. En cuanto a la conectividad, el Sportage no se queda atrás. Incluye Apple CarPlay y Android Auto de serie, lo que facilita la integración de tu smartphone con el sistema de infoentretenimiento. Si puedes, te recomendamos optar por la pantalla de 12 pulgadas, que mejora significativamente la experiencia de usuario. También incluye tecnologías avanzadas de asistencia al conductor, como el control de crucero adaptativo y la asistencia de estacionamiento remoto, que hacen que la conducción sea más segura y cómoda. En términos de precio, es bastante competitivo. Los precios varían desde $30,000 hasta $40,000 dólares, dependiendo de la versión y las características adicionales que elijas. Si buscas el mejor valor por tu dinero, el modelo X es tu mejor opción. Viene con una pantalla más grande, carga inalámbrica para tu smartphone y asientos delanteros con calefacción, ofreciendo un paquete muy atractivo por el precio. El Kia Sportage es una opción sólida en el segmento de los SUVs compactos, ofreciendo una combinación de rendimiento, eficiencia, comodidad y tecnología que lo hace destacar entre sus competidores. En cuarto lugar, tenemos al Toyota RAV4, un SUV que se ha convertido en un favorito por su equilibrio entre comodidad, tecnología y rendimiento. El RAV4 se enfoca en ofrecer una experiencia de conducción y ocupación cómoda y sofisticada, con opciones que van desde el modelo ACL, que viene con asientos de tela, hasta el XLE Premium, que presenta una tapicería de cuero sintético y una serie de características avanzadas. Bajo el capó, el RAV4 está equipado con un motor de 2.5 litros que genera 203 caballos de fuerza. Este motor se combina con una transmisión automática de 8 velocidades que ofrece un rendimiento fluido y eficiente. Además, la tracción en las cuatro ruedas está disponible como opción, lo que mejora la estabilidad y el control en diversas condiciones de conducción. Para aquellos que buscan una mayor eficiencia de combustible y un menor impacto ambiental, el RAV4 también está disponible en una versión híbrida que combina un motor de gasolina con un motor eléctrico para ofrecer una potencia combinada superior y una eficiencia notable. En pruebas, el RAV4 mostró una aceleración eficiente, logrando un tiempo competitivo en el segmento de los SUVs compactos. Su consumo de combustible es igualmente impresionante, alcanzando hasta 56 kilómetros por galón en carretera con la versión híbrida. Este rendimiento lo hace una opción ideal para aquellos que buscan un vehículo económico y ecológico sin sacrificar el rendimiento. El RAV4 también se destaca por sus avanzadas características de seguridad. Incluye asistentes de conducción estándar como el frenado de emergencia automatizado, que puede ayudar a evitar o mitigar colisiones, y el control de crucero adaptativo, que ajusta automáticamente la velocidad del vehículo para mantener una distancia segura con el coche de adelante. Estas características son parte del compromiso de Toyota con la seguridad de sus conductores y pasajeros. En cuanto a los precios, el Toyota RAV4 ofrece una gama de opciones para diferentes presupuestos. El modelo base LE comienza en aproximadamente $30,000 dólares, ofreciendo una excelente relación calidad-precio con sus características estándar. Por otro lado, si buscas algo más robusto y orientado a la aventura, el TRD Offroad tiene un precio de alrededor de $39,500 dólares e incluye mejoras para el manejo en terrenos difíciles. Sin embargo, el XLE Premium, que se encuentra en un punto intermedio de la gama de precios, ofrece un equilibrio perfecto entre características y costo. Este modelo incluye faros antiniebla, un portón trasero eléctrico y otras comodidades que elevan la experiencia de conducción a un nivel superior. El Toyota RAV4 es un SUV versátil que ofrece algo para cada tipo de conductor. Su combinación de comodidad, tecnología avanzada, rendimiento eficiente y opciones de seguridad lo convierte en una opción destacada en el mercado de SUVs compactos. Si estás buscando un vehículo que pueda manejar tanto la rutina diaria como las aventuras de fin de semana, el RAV4 definitivamente debería estar en tu lista de consideraciones. En tercer lugar tenemos al Mazda CX-5. Para 2024, Mazda ha lanzado el nivel de acabado carbón turbo, que añade un toque deportivo y elegante al ya impresionante CX-5. El interior de este modelo es de primera calidad, destacando una pantalla de infoentretenimiento de 10.3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, para una conectividad sin interrupciones. El motor estándar de 187 caballos de fuerza del CX-5 es ágil y eficiente, ideal para la conducción diaria. Sin embargo, si buscas más potencia, el modelo turbo con 256 caballos de fuerza es la opción perfecta, aunque su capacidad de remolque de 2.000 libras no es la mejor del segmento supera a varios competidores. En términos de eficiencia, el motor base del CX-5 logra 38.6 kilómetros por galón en ciudad y 48 en carretera, mientras que el motor turbo alcanza 35 kilómetros por galón en ciudad y 43.4 en carretera. Nuestra recomendación es optar por el modelo Turbo Premium, que ofrece un equilibrio ideal entre potencia y manejo ágil, brindando una experiencia de conducción superior. Personalmente, este es uno de mis favoritos. En el número 2 tenemos al Honda CR-V, que este año nos sorprende con la introducción del nivel de acabados por L. Este modelo disponible exclusivamente en formato híbrido eleva la experiencia de conducción con comodidades premium como asientos de cuero, sensores de estacionamiento y una serie de características avanzadas que hacen que cada viaje sea un placer. Bajo el capó, el CR-V ofrece un motor turboalimentado de 1.5 litros que genera 190 caballos de fuerza en los modelos LXX y EX-L. Para aquellos que buscan una mayor eficiencia y un menor impacto ambiental, las versiones Sport y Sport Touring vienen con un sistema híbrido que combina un motor de gasolina con un motor eléctrico, generando una potencia combinada de 204 caballos. Esta configuración híbrida no solo mejora la potencia, sino también la eficiencia del combustible. En pruebas, el CR-V híbrido alcanzó los 96.5 kilómetros por hora en solo 7.9 segundos, mostrando una aceleración impresionante para un SUV de su clase. La economía de combustible también es un punto destacado. El motor de gasolina ofrece entre 45 kilómetros por galón en ciudad y 54.7 kilómetros en carretera, mientras que el sistema híbrido puede alcanzar hasta 69 kilómetros por galón en ciudad, lo que lo convierte en una opción extremadamente eficiente y económica. La seguridad es una prioridad para Honda y el CR-V no es la excepción. Este modelo incluye una serie de tecnologías avanzadas de asistencia al conductor como el frenado automático de emergencia y la alerta de colisión frontal que ayudan a prevenir accidentes y proteger a los ocupantes. También cuenta con monitoreo de punto ciego que aumenta la seguridad en la carretera y reconocimiento de señales de tráfico, que proporciona información crucial al conductor para una conducción más segura. En cuanto a precios, el Honda CR-V ofrece una gama de opciones que se adaptan a diferentes presupuestos y necesidades. El modelo LX comienza en alrededor de $30.800, ofreciendo una excelente relación calidad-precio con sus características estándar. Por otro lado, el modelo tope de gama, el Sport Touring Hybrid, tiene un precio de aproximadamente $41.200, pero incluye una serie de características lujosas y tecnológicas que justifican la inversión. Nuestra recomendación es optar por las versiones híbridas, especialmente el Sport Hybrid de tracción delantera, que combina eficiencia, potencia y un manejo excepcional. El Honda CR-V es una opción sobresaliente en el segmento de los SUVs compactos, ofreciendo una combinación de rendimiento, eficiencia, seguridad y comodidad que lo hace destacar entre sus competidores. Finalmente, en el primer lugar tenemos al Subaru Forester, un SUV que se ha ganado su posición gracias a su combinación de rendimiento, comodidad y seguridad. Este SUV está impulsado por un motor de 2.5 litros que produce 182 caballos de fuerza y puede remolcar hasta 1.500 libras, lo que lo hace bastante versátil para diferentes tipos de uso. El Forester ofrece una experiencia de conducción suave, con una dirección precisa y frenos adecuados que garantizan un manejo seguro y confiable. En cuanto a eficiencia de combustible, el Forester no decepciona, alcanzando 41.8 kilómetros por galón en ciudad y 53 kilómetros por galón en carretera. En pruebas a 120 kilómetros por hora, el modelo Turing obtuvo 51.5 kilómetros por galón, una cifra ligeramente inferior a la oficial pero aún muy competitiva. El interior del Forester está diseñado pensando en la comodidad y la funcionalidad. Ofrece una excelente visibilidad desde todos los ángulos, lo que mejora la seguridad y la experiencia de conducción. El modelo Turing en particular presenta un interior lujoso con asientos de cuero color caramelo, brindando una sensación de alta calidad. El habitáculo es espacioso aunque no ofrece la opción de una tercera fila, lo que puede ser un punto a considerar para familias más grandes. El sistema de infoentretenimiento del Forester es otro de sus puntos fuertes. Incluye el sistema táctil Starlink de Subaru, que viene con pantallas de 6.5 pulgadas en los modelos base y premium y de 8 pulgadas en los modelos superiores. Apple CarPlay y Android Auto son características estándar, lo que facilita la conectividad de tu smartphone. Además, la conectividad Wi-Fi está disponible en todos los modelos excepto en el base, añadiendo un nivel extra de conveniencia para los pasajeros. En términos de seguridad, el Forester está bien equipado con tecnologías avanzadas. Incluye frenado automático de emergencia, advertencia de salida de carril con asistencia de mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo, todos diseñados para proteger a los ocupantes y prevenir accidentes. Aunque para 2024 no presenta cambios significativos en términos de diseño o características, sigue siendo una opción sólida y confiable en el mercado. Los precios del Forester varían desde 28.500 dólares para el modelo base hasta 39.000 dólares para las versiones más equipadas. A pesar de que Subaru puede no ser una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, ha ganado el cariño de muchos usuarios gracias a su fiabilidad y rendimiento. El Forester en particular supera las expectativas en muchos aspectos y sigue siendo una opción destacada para aquellos que buscan un SUV compacto de alta calidad. Y así concluye este top de las 5 mejores SUVs compactas calidad-precio. Ahora la pregunta es para ustedes, ¿cuál de estos modelos les conquistó y les provocó hipotecar la casa? Déjenme saber en los comentarios. No olviden darle like a este video y compartirlo con sus amigos apasionados por los autos. Nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos y mira estos otros dos videos que te dejo por aquí. Ah, y no se enamoren. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!